Lo digo claro, la solicitud de la dirigencia sindical es la remoción de funcionarios, principalmente que están en el área de educación básica, lo cual no podemos nosotros acceder, los tiempos han cambiado, el sindicato debe de respetar que el gobierno tiene su facultad para resolver quienes integran su gobierno, su gabinete, quienes son los funcionarios, por supuesto que todos los funcionarios estamos sujetos a evaluación.